Ya no tengo voz, no te sé. Los amo demasiado como para seguir grabando el video. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino, soy la jefa de la sección Corea de Asia Stage y el día de hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el pabellón Corea y ¿qué vamos a encontrar aquí? Y vamos a encontrar muchísimo de la cultura coreana y de la cultura coreana tradicional. Mucho más allá del Hallyu, que eso nos encanta a todos. El Instituto Politécnico Nacional nos invitó a participar junto con ellos en una expo de fotos llamada Corea a través del ojo del viajero mexicano. Me dio la oportunidad de curar esta exposición. ¿Qué vamos a ver en la expo? Fotos que tomaron algunos viajeros mexicanos. Pues acompáñenme, vamos a dar una vuelta y por supuesto les vamos a llevar lo mejor de Corea en México. A la gente de Corea, pues o sea, ¿cómo vive? No simplemente en los edificios que ya todo el mundo conocemos, sino cachar cómo vive la gente, como los universitarios, como los homiliños, financieros. Entonces, espero que la expo refleje eso. Nos detuvimos aquí porque es una sección súper, súper interesante. En primer lugar, tenemos fotos de lo que fueron las pláticas de reunificación de lo que es Corea del Sur y Corea del Norte. Como todos sabemos, la historia de la Corea, de la península coreana, está dividida en toda esta parte dolorosa de su unión de familias. Hace muy poco estuvo la cumbre intercoreana, en donde se reunieron las autoridades de ambos países. Y pues estas fotos que son, me imagino, del gobierno, pues son las fotos oficiales de Corea del Sur. Están impresionantes porque vemos al presidente de Corea del Norte, ya bastante bien conocido, y al nuevo presidente de Corea del Sur, hablando, reuniéndose con sus equipos para ver si se podía llegar a un acuerdo y las familias se reunieran. Hace poco ellos tuvieron la oportunidad de reunirse, pero no saben, por esta cuestión un poco geopolítica que tienen, si van a volver a reunirse o no. Es una reunión bastante emotiva, bastante dolorosa. Sin embargo, Corea no nos deja de sorprender. Esperemos que las pláticas continúen para que estas familias puedan seguir juntas. Vamos a ver qué más tiene la expo, porque está increíble. Me encanta esta sección de la expo, ¿por qué? Porque podemos ver una ofrenda tradicional. Vemos esto muchísimo en la época de Chuzok, sobre todo. La gran mayoría de la gente sale de Seúl, se va a sus pueblos natales, y se va con la familia a celebrar qué contiene la ofrenda en su mayoría. Vemos una inscripción en chino, que son los buenos deseos que tiene la familia. Algunas oraciones, por supuesto. El chamanismo tiene un gran papel en esta parte, y la espiritualidad del budismo es súper importante también en lo que es la cultura coreana. Obviamente, tazones de arroz, comida que le gustaba a los antepasados también. Celebran la unión familiar, celebran todas las bendiciones que les ha traído la vida, y es impresionante. Les voy a contar una historia muy personal. Cuando yo andaba en Corea, eso fue en octubre de 2017, llegué en la semana de Chuzok, y unos estudiantes que, bueno, es muy común encontrar a estos estudiantes que casan extranjeros, y les cobran cierto dinero, esa es la gran realidad, les cobran cierto dinero para enseñarles esta parte tradicional de Corea del Sur. ¿Y qué me enseñaron? Pues hacer toda la ceremonia con este ritual chamanista, ¿no? Entonces, eran diferentes cantos que estaban los chicos ahí haciendo, mientras yo hacía tres reverencias, pero las reverencias eran increíblemente difíciles. Tenía que bajar como de esta manera, o sea, cruzar la pierna, y bajar en recto a hacer las tres reverencias en Corea del Sur. Entonces, fue muy divertido. Me pusieron un handbook, lo recuerdo, pero es una de las experiencias más chistosas que tengo. Bueno, chicos, esto fue todo acerca de la Feria Internacional del Libro del Politécnico. Estamos súper felices de que hayan invitado a Corea este año. Nos vemos en la siguiente edición de Hace Stage Vlogs. Yo soy Betsy Constantino. Chao.